Porque, les cuento, yo de acá a un metro no veo Y veo como, así, bultos seres, como bultos Además por las luces, entonces, pero siento como que hay una buena energía, estamos vivos, estamos contentos Obviamente estamos vivos acá, siempre digo lo mismo, ahora arranca mi etapa de preacher, de reverendo, de predicador ¿Alguna vez nos hablaron de Dios? Bueno, no, pero sí, para mí es muy importante, o sea, es todo Gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios pasó la pandemia y seguimos acá Gracias a Dios este club volvió a abrir las puertas para que un montón de músicos impresionantes vengan a tocar su música Y podamos compartir con ustedes, todos los que nos abren los brazos y vienen a compartir con nosotros Les quiero agradecer de mi corazón, de verdad, muchas gracias a todos por haber venido y haber hecho un soldado de esta noche Así que nada, yo estoy muy feliz y agradecido de Dios de la vida, de mis compañeros Porque tengo acá una billones en esta banda Bueno, esta es la selección nacional de video de Chicago y yo estoy súper agradecido Así que bueno, que Dios los bendiga a todos, vamos a seguir, ya estamos llegando al final Y ya estamos llegando al final, vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Yo le voy uno, pero gracias a todos los cuatro Gracias a todos los cuatro Y ya estamos llegando al final, vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta Vamos a hablar a hacer una de, que no sé quién es esta